Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Grito, ten piedad, grito, ten piedad de nosotros. ¡Aleluya! 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 Y por la marismada pisa gritó. ¡Villoso tu vientre, María David, que llevó el Cordero bendito de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡ Y le pasa por la raya, a paso lento de bueye, y le pasa por la raya, el pino y el eucalipto se asoman para mirarla, el pino y el eucalipto se asoman para mirarla. Con la luz de la vengala, y el eucalipto de la vela, y el eucalipto de la vela, así llegó Inaroba delante de su carreta. Con la luz de la vela, y el eucalipto 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 de la vela ¡Gracias! 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 Una gorra y una vara Traen algunos rocieros Traen algunos rocieros Una gorra y una vara Traen algunos rocieros Uno se queda en el pueblo Y otro se van de romero Uno una carreta blanca Otro entre bulto y criado Y a mediodía se levanta Y otro se duerme en el llamo Tapado con un avanzao Pa' ti no hay bueno ni malo Rocieros y buena gente Pastora de tu rebaño Y el que nunca viene a verte Y el que viene estos años Y el que viene estos años Y el rocío nunca tiene Ni leyes ni reglamentos Ni leyes ni reglamentos Y el rocío nunca tiene Ni leyes ni reglamentos Y es la fe la que lo mueve Y agorpe de sentimiento Yo a mi manera la quiero Yo la quiero a mi manera Y no hay en el mundo entero Ni otro que sea más bueno Ni que sea más rocieros Pa' ti no hay bueno ni malo Rocieros y buena gente Pastora de tu rebaño Y el que nunca viene a verte Y el que viene estos años La flor del romero La flor del romero llora, la flor del romero a sola, llora cuando ve que cortan margarita y amapola. La flor del romero llora, también llora la ribera cuando el río arrastra flores al llegar la primavera, también llora la ribera. Yo también lloré de pena, aquel día que con otro caminabas por la arena, también yo sufrí de pena. Dios quiso crear el vuelo. También hizo el firmamento repartiendo por el mundo la semilla de los vientos. También hizo el firmamento. Es por eso que la gente lucha contra las cadenas con espíritu valiente. Fue libre, nació la gente.